El profesor Gabriel Putoy denunció el constante acoso policial que hay en Masaya, en donde ya no existe la libertad de culto debido al asedio a la iglesia de San Miguel, dijo el excarcelado. El asedio total y el aislamiento total por parte del régimen, desde las horas de la mañana ayer comenzaron a asedar la iglesia de San Miguel, allá en San Miguel, y adentro se encontraban la asociación de madres de presos políticos que iban a hacer su huelga de hambre, que están haciendo su huelga de hambre, el excarcelado, y también se encontraban el padre Edwin Román. Después por la tarde, ya ustedes vieron, ver en la noticia ayer, que el padre iba a efectuar una misa privada, pero de acción de gracia, en el momento en que la policía llegó y no permitió el culto religioso. Así que no hay libertad de culto religioso en este país. Por la noche llegaron gente de distintas organizaciones, de la UNAM, de la Alianza Cívica de Masaya, y llegaron en ocho carros. Inmediatamente la policía los rodeó. Y después, cuando ellos ya habían dejado el agua, porque hay gente que está en la huelga, otros que no, tan solo de apoyo, de solidaridad. Y entonces cuando dejaron el agua, la policía los siguió. Y ahí en Acuraçao, los encajonaron a los muchachos y agarraron cuatro vehículos con 14 personas adentro, los trasladaron a la estación policial de Masaya y después hacia el Chipote. El profesor Gabriel describe cuántas personas están en huelga de hambre en la iglesia San Miguel. Diez madres, diez madres de presos políticos, tres encarcelados, el padre, el sacristán, dos ayudantes de la iglesia, están dentro de la iglesia. En total de 19 personas están dentro de la iglesia. Llegó la unidad médica ayer en la tarde, llegó la unidad médica. Entendemos que van a estar llegando todas las tardes. Ayer todavía lograron ellos entrar, pero ya por la noche ya la sede era totalmente por parte de la policía. En la madrugada, los policías aislaron totalmente Masaya. Todos los puntos de Masaya, carro que entraba y carro que salía, era registrado en Masaya. Anoche, en toda la madrugada, después que surgió el incidente de los 14 muchachos presos. Sí, la huelga de hambre es permanente y se van a mantener hasta que se han liberado sus familiares, porque la campaña es Navidad sin presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.